Música Reserve ya el castillo de Fort David para su evento especial. El equipo de Fort David Castle Catering cuenta con una amplia experiencia en servicios y preparación de comida para todo tipo de evento. Ofrecemos un servicio integral y nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, organizando el montaje en sus instalaciones u ofreciéndole nuestros espacios exclusivos, acondicionados y equipados con las últimas tecnologías. Contamos con muchos años de experiencia en servicios y preparación de comida para cumpleaños, quincenas, bodas, aniversarios, ferias y conferencias. Si usted busca un servicio de preparación de comida de alta gama con una puesta en escena única y profesional, queremos ser su primera opción. Disponemos de la infraestructura y el conocimiento para organizar eventos de gran magnitud como eventos, convenciones y congresos, atendiendo a un gran número de personas, ocupándonos de todos los detalles, garantizándole que su imagen y su producto se alinean con la filosofía de su empresa. Permítanos ayudarle a optimizar su evento y ofrecer una experiencia única a sus visitantes, con la garantía que nos ofrece la experiencia adquirida de años de trabajar en el sector. ¡Haga su reserva ya con el castillo de Fort David en Panamá! Llame o búsquenos en www.fortdavidcastle.com ¡Gracias!